Haz sobrio lo que harías borracho, te enseñará a tener la boca cerrada. Lo dijo Hemingway. Así es, y me lo dijo a mí. No quiero que te vayas a Canadá mañana. Es por el podcast, es lo que hago yo. Viajo por ahí y entrevisto a gente rara o interesante. Pues atención, canadienses piradas balas, el vagabundo viajará al gran norte blanco. Hola, soy un anciano que ha gozado de una larga vida marítima llena de historias. Y tras seones de aventuras oceánicas, no deseo pasar los años que me restan solo y menos teniendo tantas historias que compartir. ¿Queda lejos Bifloss de aquí? Está a dos horas. Está a unas dos horas de viaje. Odio a los americanos. Buenas noches. Un placer conocerle. Le apetece tomar un té. ¿Qué pasó cuando se hundió el barco? Me quedé solo hasta que algo, muy rápido y aterrador, se movió a mi lado. ¿Una morsa le salvó la vida? La morsa está mucho más evolucionada que cualquier hombre que haya conocido, incluida la compañía presente. Gracias. No hay de qué. ¿Pero qué? Pero. Ya está. No pasa nada, señor Colmillo. Hace tres días que no me llamo. Estoy inquieta. ¿Walas? ¿Por qué me haces esto? ¿De verdad lloras tu pérdida de humanidad? No lo entiendo. ¿Quién demonios querría ser humano? Estoy acojonado. Este loco quiere convertirme en un animal o algo así. No quiero morir en Canadá.